Hola, bienvenidos a un video más de nuestro canal de Cecilia y Ann. Hoy les voy a enseñar todos los niveles que he hecho. Díganme si puedes Mario. Y dice... ...a la estrella y a la princesa Peach. Bueno, aquí vamos empezando nuestro nivel. No, no. Bueno, nos tocó el globo P, pero no es para... ...quitarnos perfecto en el globo P. Bueno, ahora sí. No, Yoshi. Bueno, ya perdimos al Yoshi. Pero vamos a ir a la cápsula Cupayazo de Fuego. ¡Miren cuántas vidas nos dieron! Nos dieron como seis vidas. Ay, no, ya no nos puede dar el fuego. Nos vamos a ir por aquí alto. Tiramos a Bowser. Bueno, vamos a jugar el nivel. Y tenemos cinco... Y tenemos muchas herramientas, como ven. Tenemos un champiñón de vida. Un Yoshi. O simplemente podíamos agarrar esto. Bueno, después de agarrar el globo P... Agarramos esta flor de fuego para no quedarnos con el efecto del globo P. Nos podemos meter a esta tubería. Y luego tenemos que agarrar la estrella para quitar a Bowser Jr. Y también a nuestro enemigo Bowser. Bueno, y ahora nos vamos por estas nubes. Y por cierto, en estas nubes hay unos bloques secretos. Miren. Y ahora se nos quedó Yoshi en la cápsula. Pero si nos subimos... A Yoshi no nos hace nada esta cápsula. Y esta cápsula nos lleva directo a la meta. Entonces, este desnivel es para la meta. Y como ven, ahí se quedó nuestra cápsula Kupayazo Jr. Y estas calaveras son para que puedas llegar a la meta... Bueno, que llegues hasta arriba. Y ahora siguen el nivel WDX. Vamos a jugar este nivel. Y como ven, el agua está subiendo. Pero esta agua no nos hace nada. Esta no es agua venenosa. Solamente, solamente las aguas venenosas están de noche en Mario Bros. Hay aguas venenosas, pero... ¡Ay no! El Goomba llegó. Tenemos que irnos porque estamos chiquitos. Aquí está. Ahora, por fin, tenemos un super champiñón. Ay, pero no quito el Goomba. ¿Y ahora qué sigue? No, aquí no hay nada de peligro. Y agarramos otro champiñón. Y después aquí vienen muchos... Goombayas. Tenemos que evitarlos. Y... ¡Llegamos a la meta! Ataqualo... ¡Oh! La 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 la... Ataqualo... Esa...